Música Reiterar mi bienvenida y mi agradecimiento que hago de forma también particular a los medios de comunicación que cubren este acto y que están demostrando que son un factor decisivo en ese cambio de cultura y en esa sensibilidad social a la que le repugna cualquier hecho de violencia y de desigualdad. Hace justamente una semana estábamos celebrando en la comunidad un nuevo debate de política general. En aquel momento y como uno de los proyectos sobre el que estábamos trabajando y en el que anunciaba iniciativas para los próximos meses, me referí a la voluntad de dotar a la comunidad en este año de un nuevo modelo de atención integral a las mujeres víctimas de la violencia bajo la denominación que creo que compartimos todos en espíritu Objetivo Violencia Cero. Añadía que para la puesta en marcha de este proyecto estaba prevista la firma de varios convenios de colaboración y precisamente hoy, como primer paso de este objetivo, firmamos el primero de ellos con el Ministerio del Interior. Se ha dicho aquí, pero hay que repetirlo, la violencia de género es la máxima expresión de la desigualdad entre mujeres y hombres y las muertes, por este motivo, son sin duda su faceta más dramática. Recordemos, 24 víctimas mortales en Castilla y León desde 2007 hasta este momento. La última en Cubillos del Sil coincidiendo precisamente con la celebración hace ahora ocho días del debate al que me he referido. No se trata de ninguna manera de un problema de ámbito privado, sino de un problema social, de una auténtica lacra social que, según los datos de los que disponemos y que me facilitan, alcanza en Castilla y León a 1.500 mujeres en este momento con orden de protección y a más de 3.000 víctimas de delitos de malos tratos. Nos hemos movido en los últimos años para avanzar en su erradicación. Nos hemos dotado de un marco normativo avanzado, recordar la Ley de Igualdad de Oportunidades del año 2003 y, de forma muy especial, la Ley contra la Violencia de Género del año 2010, que concitó el apoyo unánime de los grupos parlamentarios de las Cortes y que, entre otras novedades, amplió el concepto de víctima, incluyendo también a los menores y a las personas dependientes de las mujeres. Nos hemos dotado de una amplia red de atención que atiende al 100% de las mujeres que lo solicitan y que cuenta con centros de urgencia o emergencia, con casas de acogida, con servicios como el de apoyo psicológico o el de atención y asesoramiento jurídico, con un teléfono especializado 012 de información y asesoramiento, con ayudas económicas, incluidas las ayudas con cargo a la renta garantizada de ciudadanía y con distintos programas de promoción de la autonomía personal, social y laboral, en los que valiosamente colaboran las entidades del tercer sector. Siempre, siempre hemos sido, precisamente por esa valoración de problema social, de lacra social, conscientes de que era esencial implicar a todas las instancias y, desde luego, al conjunto de la sociedad. Y por eso, entre otras iniciativas, yo quiero hoy aquí recordar cómo en el año 2009 impulsamos en el ámbito del Comité de las Regiones de Europa la aprobación de un dictamen sobre actuaciones prioritarias para prevenir la violencia y para mejorar la atención a sus víctimas, cómo se promovió también un pacto social en el seno de la comunidad que fue suscrito por centenares de entidades y de empresas y de miles de personas particulares, cómo impulsamos entre todos la constitución de una red de municipios sin violencia de género en la que hoy participan las nueve diputaciones de la comunidad y más de 1.500 municipios, cómo hemos suscrito protocolos de colaboración con las comunidades autónomas limítrofes que incluyen acuerdos en materia de atención a las víctimas, por ejemplo, para facilitar traslados entre las diversas redes de atención en caso de necesario, cómo hemos firmado un protocolo con las universidades de Castilla y León para facilitar el cambio del lugar de realización de estudios oficiales de grado en supuestos de violencia de género y que tenemos que profundizar, querido consejero, queridos rectores, precisamente para constituir el sistema educativo y de forma muy especial el sistema universitario como uno de los bastiones de ese cambio de cultura social a la que nos hemos referido y cómo trabajamos también intensamente con la delegación del Gobierno para la violencia de género. El año pasado aprobamos el Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades Entre Mujeres y Hombres y Contra la Violencia de Género para el periodo 2013-2018. Y allí nos marcábamos un objetivo estratégico en el ámbito de la atención a las víctimas. Impulsar y mejorar la coordinación. La coordinación con las distintas instituciones, con las entidades, con los agentes que intervienen en los procesos de atención con el fin de lograr una atención integral de calidad, optimizando al máximo los recursos. En ese mismo año 2013, creamos una herramienta fundamental de trabajo en el ámbito de la comunidad. El Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género que ha permitido que los profesionales de la Junta, de las entidades locales, con la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, manejen un sistema de información común para así prestar una atención mejor. Pues bien, como la atención y también la prevención, la lucha en definitiva contra la violencia de género tiene muchas más facetas y entre ellas es crucial la relativa a la seguridad y la protección en la que son decisivas y protagonistas las intervenciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también del conjunto del Poder Judicial, señor representante del Consejo, señor fiscal jefe de Castilla y León, hemos querido que el punto de partida de este sistema de atención integral, de este nuevo modelo reforzado, pase precisamente por este esfuerzo de coordinación en la integración de nuestros sistemas de información. Y ese es, como muy bien han apuntado los secretarios de Estado, el objeto del convenio que hoy suscribimos, que va a permitir integrar el registro unificado de víctimas de violencia de género de Castilla y León con el sistema biogen de seguimiento integral en los casos de violencia de género. He de anticipar que próximamente suscribiremos acuerdos en esa misma dirección de atención integral con el propio Consejo General del Poder Judicial, con la Federación Regional de Municipios y Provincias y con los ayuntamientos específicos de la comunidad que cuentan con servicios de policía local. Esta integración de sistemas de información servirá para que todos los profesionales de las distintas instituciones y entidades puedan conocer y puedan compartir la información sobre las víctimas, su situación y su entorno. Las víctimas de la violencia de género no se verán, por lo tanto, obligadas a repetir su historia, su historial, sus circunstancias ante diferentes instancias y servicios públicos. Tendrán con ello garantizada una mayor protección y seguridad y contarán con mejores apoyos para reconstruir su proyecto de vida independiente y salir del círculo de la violencia. Es, por lo tanto, el punto de partida para la puesta en marcha de ese nuevo sistema objetivo violencia cero, cuyas tres claves prácticas fundamentales serán las siguientes. La primera, atención integral, mediante un proyecto individualizado para cada víctima que cubra prevención, apoyo, seguridad, asistencia, con recursos especializados y la plena integración social y contando para ello con un profesional de referencia que acompañe a la víctima durante todo este proceso. Atención integral. Segundo, enfoque proactivo, trascendiendo, por tanto, del puro modelo de espera más centrado en actuar a partir de la denuncia e incidiendo en la detección de las situaciones de maltrato desde los servicios sanitarios, educativos o sociales para iniciar los procesos de ayuda desde la fase más temprana posible y adaptarlos a las circunstancias de la mujer. Y tercero, implicación de toda la sociedad, las administraciones, todas las instituciones, entidades, agentes del tercer sector de la sociedad en un verdadero sistema integrado que pueda ofrecer a la mujer víctima una respuesta única y coordinada. Como les he anticipado, los siguientes pasos que vamos a dar para disponer de él y ponerlo en marcha plenamente en este año serán la suscripción de los convenios previstos, la fijación entre nosotros de una metodología común sobre instrumentos de valoración de riesgos, protocolos y procedimientos, la incorporación de agentes colaboradores, entidades privadas y asociaciones y la información y la implicación de toda la sociedad, donde seguirán teniendo un papel destacadísimo los medios de comunicación en la lucha contra esta lacra y donde debemos comenzar, por tanto, reitero, en el ámbito educativo, en la escuela y en la propia universidad. Hablamos de disponer en Castilla y León en el siglo XXI y un sistema avanzado destinado a apoyar, acompañar y atender a las mujeres que sufren nuestra lacra social junto con sus hijos e hijas y las personas de ellas dependientes. Un sistema en el que todos los agentes funcionemos en red con actuaciones interrelacionadas antes, durante y después de la denuncia. Un sistema integral de apoyo y acompañamiento desde el minuto cero en la detección del primer síntoma de violencia hasta la integración social y laboral que permita a cada mujer volver a tomar las riendas de su propia vida. Un sistema, en fin, en el que se coordinarán todos los recursos que la sociedad pone al servicio de este objetivo que debe serlo de todos, el objetivo violencia cero. Por la firma de este convenio y de los sucesivos y sobre todo por el esfuerzo continuado para hacerlo realidad, muchas gracias de nuevo a todos.